Macarena, tú pusiste a José Antonio Kast como un representante de la democracia y la libertad de expresión y nosotros con fundamento, tanto Rodrigo, todos los que hemos estado en este panel te hemos demostrado lo contrario y eso es solamente lo que hemos hecho, es contrastar tu declaración con los hechos y con el programa de José Antonio Kast y por eso que yo vuelvo a empezar al señor Kast, que no sea cobarde y que venga un programa sin filtro a debatir con nosotros y particularmente conmigo, lo conmino que venga